Una tarde de verano, rodillas del Tamesis, dos hermanas leen un cuento, una no lo quiere oír. Alicia, ya no eres tan chiquilla, te ha salido una espinilla en la punta de la nariz, te vas a hacer de mayor, ya estás hecha una mujer. Mato a que te rías, que te rías ya, mato a que te rías, que te rías ya. La niña aplica y repica, todo encuentra desgracia, de tantos un gozo a su puerta, la niña nos ha salido flamenca. Que grande sea tan pequeña, que caer en un agujero, sin saber dónde te lleva, no tener ningún miedo. No tener ningún miedo. No tener ningún miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!